Muy muy buenos días, bienvenido a este tu espacio Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio y el día de hoy recibiéndote en este espacio de nuestra querida terapeuta natural Abigail Ávila y esto es un pedacito de lo que pronto vendrá con Ajo, que es tu nueva etapa y el día de hoy así, conectados con la vida, con la naturaleza, con la divinidad vamos a hablar de resiliencia, el arte de sanar las heridas y bueno pues yo les agradezco a quienes ya están conectados, a quienes están en disposición y para que también nos empiecen a mandar saludos desde donde nos están sintonizando hoy puntuales a la cita, porque particularmente el día de hoy es muy especial sobre todo que este tema viene después de una luna creciente que fue como muy buena para sanar y sobre todo liberar muchas de las cuestiones en las que estábamos parados, energéticamente también vamos a hablar de esto y bueno con el amor y la vida que tú das Abby, gracias por recibirnos en este tu espacio muchas gracias Elvia y bueno gracias a todos los que nos escuchan y si bien cierto venimos de una luna creciente, bueno ya el próximo viernes es luna llena luna llena en Pisces, es el último signo, la última casa esta luna llena tiene la característica que bueno numerológicamente hablando es buena es en viernes 13, pues eso es bueno, eso es bueno, y no pasa muy seguido en realidad creo que para que sea otra vez luna llena en viernes 13 va a ser hasta el 2028 no me acuerdo bien el dato pero me parece que sí y entonces ahora como hay que aprovecharlo porque tiene que ver hasta con el tema de resiliencia sí, el tema energético, pues Pisces es la última casa, ya pasó todo por todos los signos del zodíaco esta es la última casa, venimos de un trabajo energético súper pesado, muy fuerte, muy revelador y de soltar quieras o no oye que siga ahí aferrado o suelta o suelta sí, porque duele más, o sea cuando estás más aferrado y te encuentras más problemas y que no fluyes y que pasa esto y que pasa el otro es que estás aferrado a algo en donde no te pertenece o no es el momento porque siempre queremos que sea en ese instante en el que nosotros queremos y tal vez no es el momento, es un poco más adelante y pues sí, venimos de un proceso así que en realidad fue muy complejo al menos hablándolo particularmente desde mi experiencia fue muy complejo, súper revelador, pero muy sanador porque siempre es mejor que nos hablen con la verdad, que nos digan las cosas a estar guardando esperanzas o no a enfrentarnos con la verdad entonces eso, y si me permite Selvia, muy rápidamente quiero comentarles que bueno esta semana, el lunes de esta semana, cumplió un año de que me fui de viaje tuve un viaje de vida ¿Cuándo estuve en Chile? Me fui a España Ajá, primero fue, me fui a Europa, me fue a Ibiza muchas gracias Rebe si me ves, gracias a Pepe y a Kala, a Treyu que estuve ahí con ellos muchísimas gracias por abrirme la puerta de su casa fue, ellos fueron muy importantes en mi vida porque en realidad yo iba saliendo de una etapa súper difícil y en la casa donde vivíamos, donde ellos me alojaron detrás de ahí había un bosque, entonces a mí la verdad que me sirvió un montón para conectarme conmigo misma, yo no fui a Ibiza a la fiesta, que siempre la ubican por la fiesta no, la verdad es que yo fui a un viaje muy revelador, un viaje de vida bien fuerte y ahí fue donde empecé a curar mis heridas, me hice un poco más fuerte así que muchas gracias Rebe y bueno, después ya me fui a Francia también las personas se portaron súper bien conmigo luego me fui para Italia y de ahí me fui a Chile ahí conocí varias personas en realidad muchísimas gracias a todos los que estuvieron conmigo y lo quiero agradecer porque este viaje para mí fue muy importante yo no volví a ser la misma o sea, se fue una Abigail y regresó otra totalmente entonces muchísimas gracias a los que estuvieron conmigo cuando estuve en Valdivia, a Nati y a Camilo que estuvieron ahí en su casa y ya en Santiago y Chile pues unos colombianos queridísimos Carlos Mario y el otro Carlos, ¿qué se le llaman? los dos se llaman Carlos Carlos Fernando y Carlos Mario Doña Ceci, mi amiga muchísimas gracias fueron unos ángeles en mi vida de verdad me cocinaban súper rico las arepas, justo estaba hablando con Elvia de la mañana de las arepas tan ricas y no nada más la comida, sino esa parte que es que es de protección de que no te conocen y aún así están ahí y te tienden la mano y te ven y me veían así de repente que pues te fuerzas, ¿no? para estar bien anímicamente hablando y ellos te dan una mano para mí fueron unos ángeles y de ahí pues mi maestro de vida que por él fue que inicié este viaje de encontrarme en realidad si Dios no me hubiera puesto el anzuelito del amor nunca me hubiera movido donde estaba y que no era un lugar en el que no estaba a gusto justamente hablando de esta parte de la resiliencia yo ya me estaba pasando el anza conmigo o sea, yo ya me estaba esforzando de más en un trabajo en donde ya no estaba ya no era feliz en un trabajo donde me explotaban y no solamente físicamente sino emocionalmente y yo seguía ahí por amor a mi trabajo y por amor a mis compañeros porque hubo compañeros que se la partieron conmigo muchísimo en el trabajo donde yo estaba y gracias a que Dios me puso mira, un anzuelito del amor entonces yo pude volar y gracias a mi maestro de vida por eso y pues ahora tocamos este tema que yo le comentaba con Elvia que es un tema súper fuerte para mí porque hablar de resiliencia es hablar de muchos huevos me encanta ah, porque les voy a decir cuando estábamos hablando del tema por cierto un escrito que empezó por un escrito que Abby tiene en su página que sigan la Abigail Abby la terapeuta natural y hablaba de lo que implica la resiliencia en su vida entonces cuando lo leí le dije ya sé cuál es el tema que vamos a abordar pero lo que le decía pero sé tú o sea yo no quiero a la terapeuta especial que busca la palabra rebuscada para poder hablar del tema yo quiero a la Abby que ha aprendido a través de la vida ser resiliente y cuando tú reconoces en el otro la resiliencia en ese momento también estás reconociendo la propia y sobre todo que inclusive le decía vamos a empezar hablando de esta leyenda de Quirón que es el sanador herido que cuando me lo dijo fue tan revelador que a veces no entendemos eso pensamos que vamos a sanar o pensamos que nuestra vida es exitosa o feliz porque todo está en blandito y siempre le he dicho en realidad te vuelvas resiliente cuando nada es tan blandito cuando te cambia la vida cuando te desapegas a lo que comúnmente conocías eso es ser resiliente pero pocos nos atrevemos a sacar esa fuerza porque vivimos lo que tú decías de pronto en tanta negación que pensamos es una ilusión de la mente que pensamos que si negamos lo que nos está pasando algo mágicamente va a pasar y también lo que te decía en la mañana pedimos los milagros pero ordenando al cielo que los cumpla como yo quiero y a nuestro antojo y como el ego necesita para sentirse todavía y utilizamos esta parte esta palabra de pertenecer o que me pertenezca o que es mío cuando es totalmente lo contrario que te muestra la resiliencia sí claro ahí comentas algo bien importante en realidad ninguno de nosotros estamos desconectados todos somos uno si nos vamos a la ley del uno en realidad todos somos uno nunca estamos desconectados y el querer pertenecer nos limita de lo que en realidad somos porque nosotros somos individuos vinimos solos a este mundo y así mismo tenemos que aprender a vivir el apego es de las máximas causas de enfermedades de rupturas de lo que le quieren llamar el apego es el apego tiene que ser sano y es más si es sano ya ni siquiera se le llama apego sería amor y para llegar a ese punto de amor yo siempre digo que el amor es igual a resiliencia porque el amor es muy resiliente o sea para que tú llegues a amar de una forma resiliente como el amor tienes que haber superado muchísimas trabas inicialmente por nosotros mismos desde aquí desde el corazón y desde el querer que se hagan las cosas como uno quiere en el momento en el que quiere y sin ver qué es lo que le está haciendo feliz al otro porque siempre he dicho también que para que tú seas feliz con alguien más tiene que ser feliz tú primero si no no vas a poder lograrlo siempre vas a estar buscando en la otra persona lo que no te vienes dando a ti misma entonces si vas a ir detrás dicen no que cuides el jardín en lugar de ir por la mariposa es súper cierto porque imagínate ir persiguiendo personas ir persiguiendo y lo digo porque yo lo hice y hasta que volteé a ver al jardín me concebí hermosa y no físicamente hablando me refiero de esas almas que dices puta mira todo lo que vienes arrastrando y hasta que te haces hasta que te haces consciente de eso no lo quieres volver a repetir porque eso es hacerlo consciente si no vas a volver a repetir el patrón y otra vez y otra vez hasta que aprendas la lección porque la vida nos habla de maneras bien bonitas nos habla amorosamente pero cuando no la escuchamos es cuando nos dice a ver siéntate porque te quiero hablar oye y sobre todo fíjate que hablamos de resiliencia igual amor pero escuche la definición de amor es totalmente diferente en resiliencia porque porque a veces bueno creo que el amor lo puede todo pero hay una ilusión del ego que te hace creer que el amor lo puede todo hasta cambiar esa emoción en el otro esa decisión en el otro tomar el libre albedrío del otro y eso no es amor porque venimos de una cultura y más la latina tú que tuviste la oportunidad de viajar no sé si en América Latina es una constante o nada más sea de México que aprendimos que el amor duele o sea inclusive hay una película que es amarte duele y esa hasta que duela y entonces es de estos amores lo digo porque de ahí empezamos a aprender lo que es resiliente es decir él o ella ama porque dejó todos sus sueños por ti él o ella ama porque se quedó en ese lugar donde ya no quería estar o donde ya o sea o porque él o ella ama porque tiene que aguantar todas las ausencias resiliente este te hace despertar a un amor totalmente distinto a ti sí primero el amor por ti o sea primero cultivar el amor por nosotros mismos y ya después podemos amar resilientemente al otro pero si tú no amas con resiliencia tu mismo espíritu ¿quién lo va a venir a amar? nadie solamente tú te puedes cuidar solamente tú te puedes dar amor en lugar de estarlo buscando en la otra persona ahora hablando particularmente de lo que comentaba Elvia de Quirón el sanador herido que es una mitología griega Quirón bueno para empezar su mamá es violada y de ahí concibe a Quirón después cuando la mamá da luz a Quirón bueno Quirón es un dios cuando lo da a luz pues resulta que tiene la mitad de caballo y la mitad de humano entonces es un dios con parte caballo parte animal es un centauro precisamente es un centauro entonces pues la mamá no le quiere dar pecho le dice no pues yo no lo quiero y le pide a Zeus y le dice a Zeus es que sabes que yo no quiero y bueno la convierte en un árbol para que no amamante a Quirón y Quirón es adoptado en fin Quirón tuvo una vida muy fuerte desde su concepción pero Quirón siendo dios o sea es un dios pues no y se convierte en sanador él es el padre de Aquiles de Hércules de todos estos personajes míticos míticos ajá mitológicos que son súper grandes y en la guerra y bueno el Quirón fue el maestro Quirón es el sanador herido ¿por qué sanador herido? porque en una batalla entre centauros porque Quirón es un centauro bueno pero por lo regular no lo eran entonces en esa batalla Hércules tira una flecha con envenenada con Hidra ¿Hidra? Hidra Hidra ¿no? bueno está envenenada la flecha pues ¿no? entonces lo que hace a Quirón es que por equivocación le da pero le pero le la flecha le da en una de sus patas o sea no en la parte de de Dios que es la parte humana sino en la parte animal es por eso que Quirón ya no puede sanar nunca o sea esa parte no la puede sanar nunca pero no puede morir porque es un Dios entonces siempre tiene que vivir con ese dolor de la flecha y siempre tiene que vivir con ese dolor de la herida y aún así sigue practicando la sanación para los demás con él siguen acudiendo otras o sea otros dioses y lo siguen lleno a ver y sigue siendo maestro y sigue sanando las heridas pero él no se puede sanar así a sí mismo y entonces bueno ya después pide que le pide a los dioses que le dejen morir y es cuando ya se puede liberar de eso pero trayendo esa mitología de Quirón pues es lo que nos pasa a todas las personas que trabajamos en esto del mundo terapéutico no nada más holístico sino en realidad a los psicólogos a los psiquiatras que es muy difícil que te trates tú sola yo por ejemplo no me podría dar un masaje a mí misma aunque seas experta y bueno como te vas a alcanzar claro yo no puedo sentir como o sea yo no sé cómo se sienten mis manos cuando están dándote un masaje terapéutico en la espalda cuando te están dando Reiki no lo podemos hacer y hay heridas con las que tenemos que vivir nosotros como sanadores o como terapeutas hay heridas con las que tenemos que vivir porque es parte de nosotros y así tenemos que aprender a vivirlas porque no no es que sea malo de ahí viene la resiliencia lo que pasó con Quirón es que él fue muy resiliente y en lugar de echarse a llorar vivió muchísimos años en esa parte de bueno ya tengo esto pues qué hago con eso pues sigo ayudando a las demás personas porque entonces ya sé que es el dolor entonces ya sé cómo es amar incondicionalmente o sea es traerte todas las circunstancias y decir qué puedo hacer con esto porque esto ya está o sea ya el problema ya no el problema ya lo tienes y justamente la resiliencia hablando de metales por ejemplo habla del acero cuando pasa a mí me gusta mucho esta esta comparación entre la resiliencia y el acero porque justamente cuando pasa el tren en las vías el tren sobre las vías las vías se dilatan porque necesita pasar el tren y de tanto calor el tren de tanto calor que genera la fricción hace que se dilaten las vías pero nunca se rompen siempre cuando se enfrían van retomando su cuerpo normal porque solamente tuvieron que dilatarse en un proceso de calefacción eso pasa con nosotros nosotros solamente nos tenemos que hacer adaptar ser flexibles en momentos donde hay mucho calor y el calor lo vemos incluso desde el fuego sanador que es el que quema todas las energías las heridas el purificador si nos vamos a lo ancestral también el fuego purifica entonces si lo metemos otra vez de regreso a esta parte de las vías del tren de los elementos pues imagínate nosotros tenemos que hacernos igual tenemos que ir con la misma capacidad porque yo estaba leyendo acerca de la resiliencia para no darles malos datos y entonces decían algunos es capacidad pero otros dicen que es un proceso el caso es que no es para todos es un don que Dios lo puso aquí bueno aquí está la resiliencia y si quieres lo tomas y si no no la resiliencia lo toman las personas que están cansadas de hacerse las víctimas cansadas en tus palabras que sería de hacerte pendejo o sea ya basta me hicieron no está esta situación qué vas a hacer tú con esta situación ya la tienes es bueno te adaptas hay muchísimos puntos o hábitos que dicen que tienen las personas resilientes y uno de estos hábitos o capacidades o características es que son flexibles no pierden el objetivo la flecha ya está no pierden el objetivo si hay cosas si hay circunstancias si pasa algún factor lo que sea solamente puedes o darle la vuelta o lo vas manipulando o vas haciéndote flexible pero no pierdes la visión no pierdes tu objetivo tal vez ya no vas por la misma carretera pero sabes a dónde va a llegar sabes en dónde está tu destino fíjate yo cuando hablas por ejemplo de esta flexibilidad siempre en mi mente hay una imagen porque cuando hablas por ejemplo de los elementos para los taoístas existen cinco elementos uno de ellos el extra es el metal y uno pensaría que el elemento del metal es el más firme el más como cuadrado el intransigente pero curiosamente cuando hablan de su parte positiva una de las características que tiene es la flexibilidad no sé porque tú eres más chica que yo pero no en mis tiempos había una la primera película de Terminator o sea cuando salió Terminator había un metal que en ese entonces se utilizaba el mercurio que uno de los de ahí de los como de ciencia ficción tenía esa capacidad del mercurio de transformarse así como de rígido a líquido entonces cuando pienso en el metal me acuerdo de esa capacidad por ejemplo que en este caso tiene ese tipo de metal por así hablarlo porque tenía de pronto era esa firmeza pero también esa flexibilidad para convertirse en lo que necesitaba a veces se nos olvida porque pensamos inclusive Abby que resiliente y tú dijiste es el que reconoce sus heridas pero tampoco las deja abiertas o sea porque uno puede decir es que miren soy resiliente porque aquí tengo la herida abierta y véala y está profunda y miren y aparte utilizamos la resiliencia para así como véanme qué fuerte soy y vean no o sea la manera es de que una persona resiliente si es flexible pero también humilde pero a su vez sana la herida o sea deja que cicatrice hace lo que requiere necesita hacer para que cicatrice tiene la paciencia para que también ese proceso eso es la resiliencia no es el que sale con la espada desenvainada y dice véanme aquí estoy la persona más resiliente del mundo no en realidad la resiliencia entra cuando ya traes la cicatriz no la herida cuando traes la herida ni siquiera puedes puedes verlo objetivamente si no tienes el interés por sanar esta herida hay personas que viven con su herida toda la vida hay personas que no se salen de una relación enferma y ahí se quedan toda la vida hay personas que no se salen de un trabajo y ahí se quedan toda la vida la resiliencia entra en el momento en que dices a ver esto me está pasando esto está sucediendo porque una cosa es el optimismo y otra cosa es la resiliencia el optimismo o diría el pensamiento mágico pendejo si es ay si mira que problema tan bonito es no está de la chingada y está doliendo y está doliendo muchísimo pero que puedo hacer con esto pues bueno vamos a darle la vuelta o bueno vamos a ver por donde llegamos la herida es una yo siempre he dicho que siempre te queda cuando hubo una herida profunda te queda ahí la cicatriz ya la cicatriz no duele pero ahí sigue es una señal de que ahí estuvo un día y que ahí dolió entonces no dejas que la herida se vuelva a abrir siempre es el consejo y bueno yo aquí tengo unos atributos de la resiliencia se los voy a decir déjame mando saludos a monterrey california a miami florida a todo méxico la zona norte a guatemala a perú argentina que también nos sintonizan y por ahí me mandaron también saluditos de españa gracias por sintonizarse con nosotros y por supuesto desde querétaro para el mundo así que vamos con las características de resiliente pónganle en su lista si no donde hay que trabajar claro sí bueno la primera es el autoconocimiento y el autoestima que es el autoconocimiento saber cuáles son tus debilidades cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad porque debilidades es como que nunca las vas a poder pulir y no para mí las debilidades en realidad se les debe llamar áreas de oportunidad áreas que te pueden hacer un poco más fuerte pero hay que reconocerlas para que eres bueno y para que te falta para que no eres tan bueno cuando tú reconoces esa parte de ti que dice ah es que yo soy buena para escribir es que yo soy buena para no sé para correr me gustan los maratones tú empiezas cuando tú te empiezas a a agarrar esas características buenas de ti ya vas a saber en qué momento puedes involucrarte o en qué no a qué voy si tú eres buena para escribir vas a buscar un trabajo en donde puedas explotar tus características no te vas a ir a un trabajo más pesado porque entonces se va a hacer más complicado no es imposible pero va a ser más complicado porque tus habilidades en realidad son otras entonces las personas resilientes conocemos cuáles son nuestras características de áreas de oportunidad habilidades y tus fortalezas siempre 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 la otra es la empatía ver al otro siempre a través de sentirlo como nuestro es ponernos en el lugar del otro y verlo como espejo qué comportamiento está teniendo esa persona que en realidad te está mostrando algo a ti es yo no tengo hijos pero quizás para esa persona es muy complicado conseguir un trabajo y yo no puedo hacer algo para que corran a esa persona porque necesita el trabajo para su familia es también ponerte en el lugar del otro ahí lo malo es cuando la otra persona jamás recapacita y dices bueno pues qué pedo yo no voy a cuidar a tu familia tú estás para cuidar la tuya yo estoy para cuidar la mía y también mi bienestar entonces ahí entra la empatía por ambas personas ok pero fíjate ahorita entramos y déjame te mando un comentario que dice Nadia que se siente orgullosa de ti te manda muchos abrazos ya nos conocimos ahí en la prepa y bueno nos separamos un rato y mira pero mira ajá que ha hecho un buen de cosas es maestra o sea tiene una maestría es súper inteligente bueno pues mira aquí está conectada tu banda también y Ari Hernández nos saluda y dice que le encantan las platicas y hablando fíjate de esta característica del resiliente es empático pero tampoco se pone de cargador y salvador del mundo porque el resiliente sabe que la ayuda es sí ser el espejo pero jamás le quita al otro el poder para poder sanarse a sí mismo o sea jamás le podrá dar las herramientas podrá ir a ayudar en el momento en que la llaga está abierta podrá ir a sanar pero sabe que el otro lo ve grande y también el resiliente en estos momentos cuando sabe que ese lugar ya no es un lugar en el que bueno y para el resiliente ya ni siquiera es la palabra pertenencia que ese lugar ya terminó un ciclo con él sabe cuándo es el momento de agarrar sus herramientas su espada y retirarse porque resiliente no es masoquista hemos creído que el resiliente es el que aguanta todos los madrazos lo dirías tú y pobreza y malos tratos y carga con la cruz y carga con la cruz sí pero no eso no es eso no es resiliencia vamos muy lejos acuérdense que la resiliencia empieza desde el amor propio cuando algo te hace daño entonces ya no es amor ni por ti ni por otra persona quizás aunque duela aunque duela la tres es la autonomía siempre hay una persona resiliente es muy autónoma siempre hace sus cosas es individualista pero también tiene esa apertura de poder pedir consejo a los demás pero siempre se guía por la autonomía esa independencia que te muestra porque solo las personas que vivimos una situación todas vivimos una situación pero solamente o sea me refiero a cada uno como individuo yo Abigail Elvia cada uno sabe cuánto le duele y cuánto tiempo le ha dolido o sea uno yo por más que yo quiera ayudar a Elvia yo no puedo quitarle el dolor y si Elvia tampoco puede hacer lo mismo por mí cada uno tiene su proceso y a esa podríamos acompañarnos eso sí un residente puede acompañar puede acompañar pero no puede cargar el peso de la otra persona ni siquiera lo concibes no puedes concebir el dolor no tenemos físicamente ni tenemos el mismo lumbral de dolor entonces empezando por ahí luego viene el enfoque positivo ante la adversidad qué es lo que hay lo que hay es esto te pasó esto esta situación cómo lo ves o te pones a llorar o haces algo para salir de ahí yo uno de estos días poste una imagen en mi ahí en la página que decía que la vida es como la veamos y de un lado está un animalito y dice es que es una piedra muy grande y dice ajá es como una metáfora una metáfora chiquita a través de de las imágenes no me acuerdo cómo se llama esta parte infografía no sé el caso es que está el animalito y dice hay un obstáculo y del otro lado está el mismo animalito igualitito pero ahora dice un puente es como lo ves la vida eso es la resiliencia cómo lo ves o te echas a llorar y dices bueno qué puedo hacer para cambiar esta situación no perdón no para cambiar la situación para cambiar cómo estás reaccionando ante ese estímulo porque la situación ya está aquí el problema es cuando queremos nosotros manipular la situación y no o sea lo que ya está ya está fíjate cuando hablas de esta cuestión de pararte en realidad pero el que te pares en realidad significa que tu visión de ver el mundo va a ser el distintivo para poder salir adelante siempre lo voy a decir las veces que sea necesaria porque creo que el proceso de un resiliente es que aceptar y tú lo decías al inicio la verdad y a mí me quedó claro como todo un proceso cuando como fue como el loop le llamamos loop cósmico en programación neurolingüística como que hizo el cierre de algo que tenía que entender cuando escuché un segundo creo que duró un minuto esa plática porque lo vi en Instagram a Odin Dupeiron que me gusta cómo nos para en realidad porque es o sea Odin es todo lo contrario de esta cuestión de motivación y él dice yo no soy un motivador Odin Dupeiron para quienes no lo conozcan aquí en México es un escritor mexicano que hizo un best seller que se llama Colorín colorado este cuento no acabado y también es autor del monólogo de Avivir y también 2222 que tiene que ver con esta cuestión de la vida y la muerte pero su manera como dice las cosas es como muy directa o sea no va a llegar con florecitos a decirte que está pasando y lo que él dice que la realidad podrá ser pinche y te podrá no gustar pero llega y te dice esta es la realidad y tú ya sabrás qué hacer con ella si la niegas si la quieres cambiar pues aunque quieras no la puedes cambiar porque la tendrás que aceptar pero dice y lo dice así que la culera acá en México eso es una grosería o sea es como la que si es deshonesta es la ilusión porque te va a hacer creer que mientras estés en negación te estás moviendo sin moverte estás sanando sin sanarte y un resiliente lo que va a hacer aunque se tarde tarde que temprano va a aceptar la realidad lo que tú decías y entonces si viene el camino juntando lo que tú decías como esta imagen del mismo gusanito que va en el camino y en lugar de ver un obstáculo o ver un puente ve que ahí está la piedra en el camino y punto o sea no la va a negar no va a decir porque también hay muchas cuestiones que de pronto nos perdemos yo sé que algunos esto es como la matrix o sea de esto le dicen es una simulación o sea estamos en un plano de conciencia que se supone que no es real pero muchos dicen como no va a ser real si me duele y entonces nos vamos a la exageración de no está pasando esto esto no es real no es real para ti en ese momento y no lo vas a negar y alguien resiliente tiene esa fortaleza y también el resiliente no va a ir dando explicaciones no ahí entra también esta parte de la autonomía una persona autónoma no tiene por qué ir dando explicaciones de lo de de sus decisiones de sus decisiones claro y bueno en esto que Elvia estaba comentando también que es súper importante ya está la situación ¿no? ya ya está la vida yo siempre he preferido que me digan la verdad aunque duela un montón pero prefiero que me la digan aquí yo vivo en ilusiones tontas porque en realidad ¿qué es la ilusión? nada o sea no hay nada ahí y la verdad te lo da todo y siempre he tratado de conducirme con la verdad siempre me corrieron de un trabajo por decir la verdad por por no querer escribir mentiras entonces o sea cuando a mí me dicen ¿de verdad? yo es o sea me corrieron de un trabajo donde yo ganaba eres el mejor trabajo en el que he ganado y no me importó porque primero va la integridad y para mí siempre es ir con la verdad y muchos en ese momento ¿cómo? pues ¿qué te costaba tantito? total ni de tu familia era ¿no? ajá y él ni se enteró que metiste las manos pero no es meter las manos por otra persona es meter las manos por ti yo no por tu integridad sí claro por mi integridad a mí no me enseñaron nunca a hacer a inventar algo o y cosas tan graves ¿no? yo de verdad prefiero y si volviera esa situación volvería a pasar lo mismo me volverían a correr seguramente oye pero aparte te salvaste de un karma increíble ¿no? sí sí porque te dijeras ay bajo presión ¿no? ibas a destruir la vida de alguien o la no la mía o sea la mía ¿no? porque me demandan y así pues ¿cómo demuestras? al final de cuentas pues no porque es una mentira el caso es que así nos vamos guiando y siempre tenemos que irnos con la verdad así duela así pese así cueste decirla porque cuesta mucho por el simple hecho de que puedes perder a las personas pero es mejor decirlo a que después más adelante te tachen de mentiroso o en realidad pierdas amores o pierdas amistades porque no fuiste sincero o familiares ¿no? o familiares cuando dejes de pertenecer a esa toxicidad es porque el resiliente ya está sanando o sea ya no necesita echarle limosito a la herida claro sí bueno siguiendo con las características de los resilientes sí a ver aquí te los digo porque así para darle autoconocimiento y autoestima empatía autonomía enfoque positivo ante la adversidad conciencia del presente y el optimismo es lo que estamos justamente hablando enfócate en lo que aquí y ahora ¿qué está pasando aquí y ahora? y resuélvelo en el aquí y en el ahora no en el ayer y si hubiera y no en el y si y si y si esto no es aquí y ahora y vas a ver que todo se resuelve incluso en en enfermedades o en depresiones lo que me está doliendo aquí pero aquí me duele en este momento y hasta aquí ¿eh? ya no más bueno y luego viene la la flexibilidad más la perseverancia habla un poquito de lo que ya les estaba comentando esta parte de ser flexibles si lo llevamos al ejemplo de un arco el arco se hace flexible un arco un arco ah es que te escucho otra cosa arco de arquería si lo llevamos al ejemplo de la arquería jalan la cuerda del arco y lo que se hace es flexible sí gracias lo que pasa es que el arco pues se hace flexible para lanzar la flecha una vez que ya lanza la flecha retoma su posición ok la flexibilidad como las vías del tren el acero en las vías del tren y esta esta parte vuelves a en sí a mí me gusta mucho decir también que es la resiliencia es la capacidad de no perder tus características primordiales no perder tu ternura que las cosas externas que te pasen que las situaciones que los rompimientos amorosos que las amistades nunca cambien tu esencia como persona que no te amarguen que no te amarguen y que no te cambien hay personas que no vuelven a amar después de que ya amaron a alguien como les fue mal pues ya no vuelven a amar ¿no? y ya estás cambiando ya estás modificando una un don que tienes como ser humano que es amar y que es la frecuencia más elevada que puede emitir un ser humano y y limitarte porque te pasó algo malo es no o sea no pierdas tu capacidad de amar no pierdas esa esa volverte a enamorar y decir bueno Mela voy a hacer esto si algo yo tengo es que a mí no me importa si ya pasé por una por una ruptura o algo así pues voy y me me otra vez otra vez sí porque no no pierdo mi capacidad de amar ahí sí nunca he vuelto con una con un novio que tuve nunca he vuelto o sea no te cuentas esta cuestión de algo va a cambiar no 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 porque una una vez ya me dolió y prefiero que me duela con otra persona que me duela con el que ya me dolió entonces no vuelvo no vuelvo o sea yo en mis relaciones doy todo lo que se tiene que dar en ese momento y si no funciona pues a otra cosa pero no regreso o sea no no me gusta esa parte de volver porque es como no te gustan las segundas no no me gustan las segundas partes oye como buena tierra que es o sea sí así son las cosas y así se fíjate también el resiliente lo que hace es en esta no se define por lo que pasa afuera es decir si se si hubo un error no se define que es un fracasado o sea no va por la vida es que soy un fracasado o soy esa adicción por ejemplo no sabe que tuvo una adicción o que está trabajando con la adicción pero no se define con eso no se define por las caídas que ha tenido se define por las veces que se ha levantado pero así vengan más caídas porque la característica también de los resilientes es que han tenido demasiados fracasos que ellos no se quedan ahí o sea no se quedan en el fracaso lo utilizan es esto fue un fracaso porque se le llama fracaso o sea tampoco se le cambie el nombre es pasó esto pero que aprendes de aquí para que después ya no sea un fracaso sabes o sea para salir de esa situación porque tú no eres un fracasado cuando tú te quedas en ese fracaso pues te estás calificando como un fracasado y tú no viniste a ser un fracasado tú viniste a aprender viniste a amar viniste a vivir entonces no te quedes en eso no te fue bien en un trabajo pues intenta en otro y intenta en otro intenta en otro la vida te trata de hacer entender de alguna manera y hay que picarle no todo es fácil en esta vida en realidad oye mandamos un abrazo a Washington que nos está escuchando nuestra querida Marta Brambilia que es parte de la tribu y que seguramente también es resiliente porque me queda claro que escuchamos lo que necesitamos escuchar en el momento nos conectamos en el momento justo para recordarnos quienes somos porque lo que tú dices es un don pero no porque ese un don se despierta solito o sea que tenemos que hacer y sobre todo en estas características que tú decías para poderlo activar es decir a lo mejor alguien nos está sintonizando y todavía está en esa parte de resistencia o todavía le duele o sea porque también al resiliente no es de que ya no le duele y que no le dé miedo a nada sigue sintiendo pero la diferencia es que no va a negar lo que le está pasando inclusive con dolor se mueve o sea como es de los que dicen pues si te da miedo pues de todos modos se mueve con miedo pero se mueve y si le duele con todo y el dolor se mueve el punto es que para el resiliente el movimiento va a ser parte de su vida y siempre va a ser para adelante el miedo no paraliza a las personas resilientes no es tampoco como que te vas a aventar de un acantilado nomás por avantarte pero pero si es esta parte de poder vivir sin miedo de poder sentir sin miedo incluso cuando duele sentir el dolor no es masoquismo lo tienes que sentir porque si no se transforma en una enfermedad cuando no lo sacas o sea si lo tienes que vivir no es como que te vayas a poner borracho o borracha y ya se te olvide o que te vas a platicar con tus amigos y ya se te olvida no en realidad debes de darte un momento tú para ese duelo personal sentirlo vivirlo y decir que me está enseñando la vida a través de esto que estoy viviendo en este momento solo las personas resilientes lo pueden hacer las personas que no han desarrollado la capacidad de resiliencia distraen el dolor distraen las situaciones y no las enfrentan les cuesta muchísimo trabajo estar consigo mismos no les gusta estar consigo mismos y cuando hablan de soledad lo dijo Janjo en alguna ocasión es estar con tu sol interno es soledad es solo mío no es un estado ni permanente es aprender a vivir a quererte y amarte primero tú para poder salir a la vida y entonces volver a entregar eso que pensaste que se pudo haber perdido pero que no se perdió porque la resiliencia te ayuda a crecer a través de esa situación que estás viviendo te forja las personas resilientes no nacen se forman a través de fracasos a través de dolores a través de lo que ustedes gusten y manden que ha marcado un trauma en su vida un suceso traumático en su vida y que de ahí para adelante le dan cuántas personas no se han quedado así cuántas personas hemos visto con discapacidad que ganan premios que ganan medallas que hacen un montón de cosas y nosotros con todo con todo lo que tenemos ni siquiera podemos agradecer cuando nos levantamos en la mañana o sea a mí me cuesta me cuesta un poco de trabajo entender que te vayas y te sientes en la mesa y no agradezcas por tus alimentos o que no te despiertes en la mañana abras los ojos y digas qué bonito día ya amanecí claro ya abrí los ojos ya estoy aquí y otra vez a la friga de siempre porque nadie va a venir a echarte rosas en la cama y decir ay toda la vida es hermosa sí la vida es hermosa cuando la quieres ver hermosa pero no por eso es fácil fíjate aquí acabas de hablar de algo importante de los resilientes el resiliente tiene una motivación propia que todo lo motiva o sea hablando de motivo como motor es decir no es el que está y tú lo decías no es el que está esperando en la cama de a ver sálvenme o si hoy no me echan porras pues no me voy a parar o si hoy no me ven pues como no existo el resiliente para él la vida es una motivación es un motor aunque esté pasando por la tormenta más más fuerte tal vez no tendrá una sonrisa porque podrá tener motivos de no sonreír o sea no el resiliente no crean que es el que está sonriendo todo el día o sea no es el que esté eufórico y entonces no el resiliente es el que toma esos espacios pero el motor que tiene es propio no se anda agarrando por ejemplo lo hemos hablado aquí como de estos como vampiros energéticos no se anda agarrando de la gente para robarle la energía no anda generando por ejemplo esta cuestión de la víctima si eso era lo que te quiero preguntar ¿cuál es la diferencia de reconocer de reconocer esas heridas pero que no te que no te que no te acostumbres tanto a vivir al dolor que piensas que esa es la manera de ser resiliente cuál es la gran diferencia de enfrentar el dolor pero una porque hay una línea delgada que te acostumbras tanto al dolor que entonces piensas que eres resiliente porque pues tú recibes tanto el dolor y eres bien macho ¿no? bien fuerte o bien luchona ¿no? que en México decimos si bueno cuando vienen esos loops de los que tú hablabas ahí es ahí es la delgada línea entre ser resiliente y ser necio una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser necio la cosa es la perseverancia es llegar a algo escuchando también consejo no solamente tú cuando es alguien necio es no me importa yo voy por aquí aunque me parta la madre y es cuando vienen estas estos jalones de la vida donde te dicen bueno es que lo pudiste haber hecho de la manera más bonita y no lo estás haciendo de la manera más bonita pues entonces mira el camino por el que vas avanzando es justamente ahí esa delgada esa delgada esa línea tan delgada que a veces no podemos cuando estamos viviendo las situaciones no las podemos entender no es masoquismo no es quedarte en ese papel de víctima la víctima es ay mira todo lo que me está pasando en este momento las personas resilientes ni siquiera hablan de lo que están viviendo en ese momento lo hablan una vez que ya lo tienen superado porque estamos en un momento de introspección en el que no estamos ¿qué está pasando? claro en el que estamos viviendo un desajuste muy cañón y entonces no eres capaz porque no tienes no somos tan capaces de pedir ayuda en ese momento hasta que reconoces la manera en la que estás viviendo reconoces tu fragilidad y entonces dices sabes que necesito apoyo pero solo ahí si no te vas a quedar como víctima de ay ven apapáchame porque me siento mal no apapáchate tú solo consiéntete las heridas tú solo y llega un momento en el que vuelves a salir al ruedo no te quedas ahí fíjate le mando un abrazo a Nayarit a Salvador a Viviana también a Lerz que dice que el lugar se ve increíble el tema padrísimo y dice que nos vemos muy guapas y te mando un abrazo muy especial gracias chula que Lerz siempre es súper especial para mí es una niña bien linda acá en la casa también todos la queremos mucho muchas gracias Lerz por ahí échannos porras cuando quieras acá está tu casa exacto oye y sobre todo que vamos llegando como a la parte final del tema para concluir y aterrizar lo que tú dices o sea la resiliencia es un don pero los dones se tienen que encender entiendo y cuál sería el mensaje que el día de hoy vamos a dar y no por mensaje o consejo porque cada quien tomará lo que necesite pero para recordarnos cómo se enciende esa resiliencia se conecta se enchufa cómo cómo le hacemos con mucho amor con mucho amor y muchos huevos eso es eso es la resiliencia amarte por sobre todas las cosas no en un amor egoico de ay me voy a tomar una foto hoy porque me veo hermosa no no hablo de ese amor hablo de un amor en el que estás derrotada y aún así te abrazas y dices me está doliendo pero voy a salir de esta y esto es lo que tengo ahorita y con este trabajo eso es la resiliencia no es no es quedarte ahí siempre les digo eso picándose el ombligo les da mucha risa que siempre les digo es como si te quedabas en tu cama picándote el ombligo tienes que salir al ruedo tienes que pelear la batalla hay una parte una imagen que en estos días estuve viendo que decía que la depresión no estás deprimido solamente estás distraído porque si empiezas a enumerar hagan un ejercicio una semanita aunque sea diario anoten 10 10 cosas por las que estén agradecidos y al final de la semana lean esas 70 cosas por las que están agradecidos y van a ver que la abundancia no siempre es económica la abundancia es en cariño la abundancia es en compañía la abundancia es llegar a tu casa y estarte contigo si no hay otra persona estar contigo mismo y estar en paz eso es abundancia no necesariamente tiene que ser dinero entonces no es aquí consejos porque nadie tenemos una fórmula todos aprendemos de diferente manera pero yo si les digo que no se caigan no se queden en el fracaso no se queden en el híjole pues ya me pasó esto esta es la vida que me tocó no tú tienes la capacidad de formar la vida que tú quieras con lo que tú todos tenemos esas herramientas como dice Elvia los dones son regalos que ya se nos fueron otorgados son regalos que ya están ahí solo bájalos solo aterrízalos solo yo quiero esto yo puedo ser resiliente yo quiero ser esto yo quiero ser abundante yo quiero ser de esta manera tienes una situación ¿qué haces con esa situación? eso es es y se los repito ¿no? y no me voy a cansar de decirlo cada quien elige su vida y elige cómo vivirla y está ahí hace poco yo le comentaba a Elvia que estuve escuchando una plática sobre libre albedrío y en realidad nos explicaban que libre albedrío no tiene que ver con elegir qué color de playera o de blusa vas a usar sino elegir cómo vas a enfrentar en qué frecuencia vas a enfrentar los acontecimientos si te vas a poner a llorar en amargura o te vas a poner a llorar tengo tanto amor me está doliendo tanto pero me lo estoy permitiendo y después voy a salir al ruedo es no llorar con amargura es llorar en agradecimiento y decir mira qué me estás enseñando vida de aquí porque no quiero volver a vivirlo cuando uno sale del papel de víctima ya no es todos me hacen daño ya es yo me he colocado en una situación en donde me he creado yo un dolor porque nadie viene y te hace daño así hace días escribí algo respecto al feminismo y yo le puse así de título no le puse el de soy mujer y fui maltratada por mujeres y dentro de todo mi escrito de las situaciones que yo he vivido hubo una hay una parte en donde dice pero es que yo perdonaría a todas esas mujeres porque fueron ellas pero en otras situaciones fui yo qué parte de tu responsabilidad estás aceptando y yo acepto totalmente mi responsabilidad que algunas veces fueron esas mujeres pero cuántas veces no hemos sido nosotras como mujeres las que nos ponemos el pie entre nosotras no eso ya es salir del papel de víctima al decir aceptar tu responsabilidad en todo el asunto si tienes un marido que te pega salte de ahí si tienes unos hijos que no te valoran salte de ahí si tienes un trabajo en el que no te valoran salte de ahí pero qué ganas con ay es que en mi trabajo ay es que me tratan no la que se trata mal eres tú en realidad no es otra persona más que tú porque tú lo estás previnciendo que necesito el trabajo porque si no no comen mis hijos pues hay muchos trabajos si quieres que coman tus hijos hay muchos trabajos pero si tú te quedas en un trabajo en donde no te dan en donde no estás bien emocionalmente después vas a necesitar terapias después vas a necesitar un médico y te va a salir más caro a que hayas buscado otro trabajo en realidad para que tú estuvieras sana emocionalmente hablando oye le mando un abrazo a Roberto Ortiz que nos nos manda saludos y también a mi querido primo a Guanajuato le mando un abrazo porque ya es su cumpleaños y me pidió una felicitación te quiero primo y va las mejores deseos y los mejores deseos en este tu cumple Marilu Ruiz que dice que encanta las entrevistas y hoy además estamos en un lugar hermoso es que no saben y esta es la primera parte nada más les estoy diciendo que es una de las primeras partes que próximamente nos va a tocar compartir con Abby porque yo ya nos apunté o sea no crean que yo nada más a mí o sea yo ya nos apunté a todos para para lo que viene con todo el proyecto que traes y que me da muy en verdad amiga me da no sabes qué gusto compartir tu crecimiento tus éxitos y yo a Abby le digo que es mi tierrita sanadora porque la fuerza que ella tiene con la tierra es sorprendente y también un resiliente sabe que a veces no tiene todas las respuestas que a veces por ejemplo sabe cuál es su elemento cuál es su característica su don y que otro lo complementa pero la complementación no es quitarle al otro sino es acompañarnos y eso lo he aprendido muy en particular de ti Abby y pues yo yo agradezco a la vida por este acompañamiento de vida y de camino que no saben en verdad bueno no saben pero lo perciben nuestras aventuras son del alma y eso se agradece en la vida por siempre y es de bien nacido ser agradecidos y yo te agradezco mucho y a mi querida tribu que ha crecido que ha acompañado que ha estado en verdad mis palabras son de agradecimiento puro ¿con qué nos despedimos? porque de aquí nos vamos a ir corriendo porque curiosamente les platico que no sé por qué metafóricamente nos pasó que en este mes hemos hecho varias transmisiones en zapaterías y curiosamente tiene que ver con el avance o sea la vida habla y al ratito nos vamos a ver en Perú ya que les va a fascinar así que ¿con qué nos vamos a despedir? también es 11 número maestro hoy 11 de septiembre por cierto mediten y bajen sus dones exacto lo contrario que lo que el mundo te quiera decir que es un día catastrófico de tragedia es un día si te conectas en la energía positiva es una energía transformador así que si muchos no durmieron ayer no están locos fue parte del proceso de hoy sí yo estoy despierta desde las 2 de la mañana ya no me pude volver a dormir oye yo me dormí por pura obra divina porque si no dije no voy mañana cómo va a salir y aparte que se me nota pero ¿con qué nos despedimos? es siéntete en todo si duele siéntelo si estás feliz siéntelo y agradecelo porque es el único momento que tienes para crecer es el único momento imagínate que te vuelva a doler más adelante porque no aprendiste la lección y si una vez que tú tuviste una lección que dolió no creo que vuelvas a querer sufrirla no creo que quieras volver a pasar por ese camino cuando en realidad tienes otras opciones y otras oportunidades y otros paisajes y otras vidas que vivir no nada más en la que estás encasillado tienes que romper esa caja en la que vives y ver que hay un montón de cosas por vivir ver que hay un montón de experiencias que te van a hacer crecer porque no solamente crecemos físicamente ni te crece solo el cabello ni te crecen solo las uñas también nos crece el corazón nos crece la forma de amar nos crece el sentimiento no lo mengües si tú tienes amor incondicional en tu corazón no permitas que las situaciones de afuera vengan y lo dañen cuida tu alma cuida tu energía y cuídate tú solo porque solamente así cuidándote tú vas a poder estar para todos los demás pero si no estás para ti no vas a estar para nadie eso y bueno yo aprovechando Elvia que ya este se me adelantó un poco mi Elvia pero sí quiero comentarles que estoy en un proyecto fundamental y trascendental en mi vida estoy es otra manera de la que he elegido yo vivir mi vida y se llama Ajo ya pronto lo van a conocer primero la página empezó como Abigail y la terapeuta natural pero va a cambiar su nombre Ajo y tiene la finalidad de fomentar la sustentabilidad el cuidado del medio ambiente también las terapias naturales como parte de toda esta gama natural que tiene que ver precisamente con la conexión con la tierra es también que vengan a su terapia pero que también se puedan tomar un cafecito orgánico y que puedan y que puedan tomar leche al piste que en la mañana le invitamos un traguito bueno yo soy Juan sí o sea que tengan otras alternativas fuera de lo que está como siempre que los desayunos normales que te encuentras que una gordita que son bien ricas pero también de repente pues ahí el cuerpo nos pide que le metamos cosas sanas entonces este lugar en realidad este proyecto es abrir un lugar en donde la gente pueda venir puedan venir los niños porque también quiero que para el próximo año por estas fechas de verano los niños también puedan venir a un primer curso de verano para que aprendan a cultivar a cultivar y también explotar sus dotes artísticos que los hemos dejado un poco de lado y les damos mejor como el ipad o el teléfono en lugar de que exploten esas características esas habilidades artísticas que en realidad los diferencian de los otros de los otros niños ¿no? entonces pues espero que para el próximo año ya abramos el primer curso de verano en esas estoy la verdad es que yo fluyo yo ya no yo ya por los tiempos ya es como bueno yo quisiera que fuera todo ya 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 en este momento pero es como poco a poquito y paso a pasito y como en realidad lo estoy haciendo sola no toda la gente cree en mí y el primer obstáculo al que me he enfrentado ahora en este proceso es que incluso con mi misma familia ¿no? es que híjole es que eso es muy difícil no es que sabes que eso no es que y es a ver yo lo voy a hacer no me importa como tengo estas herramientas tengo estos materiales y lo voy a hacer entonces hay personas que también de repente coinciden con mi idea y le vamos a meter y le estamos dando pero bueno que sepan que ahora estamos transmitiendo desde la casa de mis papás pero ya más adelante ahí ya va a estar el proyecto ojalá que les guste y que lo apoyen un montón por favor para que el cuidado del medioambiente sustentabilidad y también el cuidado de nuestro cuerpo de nuestros cuerpos físico mental y emocional pues ahí está ¿con qué frase nos despedimos? ¿dónde te seguimos? en Abigail Ávila terapeuta natural todavía ¿verdad? sí todavía como Abigail Ávila terapeuta natural una cosa solamente ahorita en septiembre voy a estar dando terapias por eso las estoy porque en octubre yo me meto por completo 300 pesos 300 pesos un masaje terapéutico pero combinando combinando cualquier terapia puedes meterle no sé gemoterapia puedes meter aromaterapia todas las terapias que tú quieras puedes incluirlas en ese masaje terapéutico 300 pesos a domicilio ya después no voy a dar terapias y cuando regrese a dar terapias ya será acá o sea que aproveche ya ya solamente solo escriba ¿verdad? sí por mensajito ahí en la página Abigail Ávila terapeuta natural escríbanme y ahorita son 300 pesos 300 pesos aprovechen la promo la promo gracias amiga vámonos corriendo y nos vemos en un ratito Ana Lilia Magaña dice yo quiero mira métete con Abby a la página que ya está posteada también aquí en el post y mándale inbox para que quedes con ella y agendes tu cita a domicilio ya si se la quieren llevar fuera del estado pues pagan los pagan el extra los veáticos o sea el masaje va a estar creciendo pero los veáticos yo voy a cualquier lugar si me dicen que voy a Pinal mejor porque me encanta andar por la sierra no me ven porque no hay tanta señal pero bueno Anaís dice que gracias y que si te habla y Alma López dice me encantó el tema y te felicito por el proyecto y deseo mucho éxito gracias y bueno las bendiciones y las oraciones y quien se quiera sumar también al proyecto de repente hacer faena y a plantar arbolitos entonces platico cuando porque yo ya le dije nada más que el día que vine creo que hicimos todo lo contrario o sea nos pusimos un chal a este otro un chal pero no ya nos toca la faena de pegar este adobe para hacer lo que viene en el bioconstrucción bueno entonces hasta eso vamos a aprender se ve muy bonito el lugar donde transmite mira es que te fijas a Cris dice es que si la energía pero aparte bien bella porque todavía hasta los redecoró aquí esta parte con sus papas o sea se notó ya ves se notó tu esfuerzo sí bueno mi mamá me ayudó en realidad a hacer esta parte de aquí que son unos carrizos que fuimos a cortar que van a tener el mismo proyecto entonces como ahí teníamos algunos los adaptamos ayer mi mamá me ayudó yo los estoy limpiando y ella me ayudó a ponerlos aquí entonces ya quedó como una cortinita pero en realidad están como atados pues y fue apenas ayer lo hicimos y aquí estamos mi mamá tiene como orquídeas aquí estamos entre orquídeas porque a mi mamá le gusta un montón ella tiene un huerto orgánico aquí en la casa y también de ahí comemos y así estamos justamente ubicados detrás de la pirámide del pueblito en el municipio de Corregidora en Querétaro entonces próximamente aquí vamos a abrir las puertas para el proyecto de Ajo espero que por acá encontrarlos y bueno dice Yedit Bravo también manda todas las bendiciones y Ajo es hecho está o sea no es casualidad eso significa hecho está entonces ahí estamos gracias mi querida tribu nos vamos con esta fortaleza de sabernos resilientes pero pues hay que trabajar en la resiliencia porque solita no se va a prender y me queda claro no les he posteado el texto pero yo creo hoy se los posteo que lo que se apaga de pie se prende de rodillas y solamente así se enciende la resiliencia una cosa rápido antes también Elvia si yo creo que también Elvia está a la mejor disposición porque ambas tenemos procesos diferentes si algún día ustedes necesitan ser escuchados de verdad con toda confianza en lo personal pueden escribirme y yo los acompaño un café un té lo que necesiten estuvimos la conmemoración del día del del suicidio y es bien importante porque yo lo veo desde mi o sea desde mi interior que si si Dios no hubiera venido a rescatarme en realidad pues yo ya ni siquiera le estaría contando aquí porque es tanta desesperación que sientes que en un momento quieres acabar con todo y no es así entonces yo creo que Elvia también vivimos en procesos diferentes y siempre estamos como Quirón para acompañar para acompañarlos pues vámonos gracias tribu gracias Abby gracias por este momento este espacio le vamos a correr y bueno pues nos escuchamos en un momentito vamos a transmitir desde Perú ya Querétaro aquí en el centro y bueno vamos a compartir más mientras tanto me despido mi nombre Elvia Gómez y con esta frase si tú te vieras como yo te veo seguramente te sorprenderías en la que es jala que en yo soy tú tú eres yo vámonos ahí ahí ¡Gracias!